Hola, muy buenas. Si tu objetivo es ganar dinero en internet, este vídeo es lo que necesitas, ya que te vamos a contar sobre cómo hacerlo de manera efectiva. Además, te espera una serie de entrevistas que te aclararán cómo monetizar con éxito un blog, un canal de YouTube o incluso un servicio de cashback. Tú estás viendo el canal de la plataforma de afiliación Admitad Affiliate. Soy Caterina, me llamo Sofía y empezamos. Una de las formas más rentables de monetizar cualquier espacio virtual es el marketing de afiliación, que se basa en un pago por acción. Una acción es una venta, un registro en un sitio web, una descarga de la app, etc. Y aquí el éxito de la campaña publicitaria y tus ingresos dependen solo de tus esfuerzos. Cuanto mejor sea el contenido, más ventas producirá y mayores serán los ingresos. Para empezar a trabajar solo tienes que registrarte en la plataforma, elegir marcas adecuadas a tu espacio publicitario que puede ser un blog, un canal en YouTube, una página en Instagram, etc. Y crear un enlace personal a través del cual se rastrean las acciones y a través del cual se te paga una renumeración. Independientemente del tamaño de tu público puedes generar ingresos. Cabe destacar que la plataforma CPA supervisa las estadísticas y te protege del comportamiento deshonesto por parte de los anunciantes. Siempre puedes contar con la ayuda profesional de nuestros managers y utilizar herramientas que te ayudan a monetizar tu tráfico. Si aún no monetizas tu espacio publicitario con el marketing CPA, pero tienes pensado hacerlo, ten en cuenta que otoño es el momento perfecto para empezar a trabajar con el marketing de afiliación, dado que se acerca la temporada de las mayores ventas del año. Fíjate en el gráfico de ventas. No es un secreto que a lo largo del año la gente no compra igual. En los meses estivales las ventas bajan, mientras que en noviembre y diciembre estas disparan gracias a las promociones tales como el 11 del 11, Black Friday y la preparación para la Navidad. Los eventos mencionados se esperan por los compradores de todo el mundo, así que hay que aprovechar una demanda elevada y ganar dinero con menos esfuerzos. Ya que la gente espera comprar productos con rebajas, tu objetivo es atraer a los compradores a las tiendas online. ¿Por qué merece la pena ganar dinero en Internet con las herramientas del marketing de afiliados? En 2020, el e-commerce de España creció un 20%. De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el comercio electrónico ya posee un 7.4% de cuota de mercado en comercio al por menor y se espera que este año e-commerce crezca un 24%. El desarrollo del sector online favorece a la popularidad y utilidad del marketing de afiliados. Como ya hemos mencionado, sale más fácil monetizar cualquier espacio publicitario durante las rebajas. La primera prueba de ello es que las rebajas son populares en todo el mundo, pero España no se ha quedado atrás y el año pasado ocupó el quinto lugar según las compras realizadas durante la promoción del 11 del 11. En cierto sentido, los españoles son fans verdaderos y cazadores de ofertas, de descuentos y ahora los sitios web y grupos y páginas y rendas sociales con chollos, con ofertas, son muy populares entre la gente. Por eso ahora es una temporada de oro para aprovecharte de esa tendencia y ganar publicando las mejores ofertas con tus enlaces afiliados. La segunda prueba es que durante el período de promociones crece el ratio de conversión de un visitante en comprador. Esto incluye en las ganancias de nuestros publishers ya que la misma cantidad de clics se convierte en más ventas. En promedio, este índice crece 7 veces más que en los días ordinarios. El año pasado los publishers de Admitad Affiliate lograron ganar 2.4 millones de euros durante los días de la promoción del 11 del 11 de AliExpress, que es casi 3 veces más de lo que se gana normalmente cuando no hay promociones. Además, el cheque promedio en el 11 del 11 aumentó un 14%, lo que significa que la gente estaba listo no solo comprar más artículos, sino también gastar más dinero y comprar productos más caros. Cabe destacar que cada vez más crece la cantidad de gente que trabaja con el marketing de afiliados. Así, en España, en 2021 el número de tales socios aumentó un 9% y sus ganancias crecieron un 60%. Por ello, este año, la cifra de las ganancias durante las rebajas crecerá significativamente. A la hora de preparación para las rebajas, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Los gigantes de e-commerce como AliExpress suelen dividir el período de promociones en dos partes. La primera se llama Warm Up, durante la cual tienes que motivar a los usuarios a añadir sus productos al carito. Y la otra parte se llama On Sale, cuando los usuarios tienen que finalizar la compra. Una cosa importante que hay que entender en marketing de afiliación es el modelo de atribución. Es una regla que determina a qué canal se va la remuneración por haber atraído a un comprador a la tienda online. Normalmente se aplica el modelo de atribución que se llama Last Cookie Beans. O sea, gana el canal cuyo enlace fue el último en el que usuario hizo clic antes de realizar la compra. Pero durante las promociones tan importantes como el 11 del 11, los anunciantes suelen elegir otro modelo de atribución que se llama First Cookie Bean. O sea, la comisión se paga al canal que fue primero en llevar a un usuario a la tienda online. Y unos otros aspectos que hay que tener en cuenta, sea lo más creativo posible, revisa y utiliza los materiales proporcionados por los anunciantes. De ordinario suelen proporcionar con antelación con todos los materiales necesarios, tales como páginas lentes especiales, cupones, etc. Piensa en cómo puedes ayudar a tus usuarios no perderse en miles de ofertas. Publica muchas publicaciones, pero no sobrecargues. Asegúrate que la información en tus publicaciones siempre esté actualizada y confiable. Revisa los precios de productos todo el tiempo. Y hazte amigo de las estadísticas. Por ejemplo, mira cuántos clics y ventas generas, qué productos suelen comprar más tus usuarios para que puedas utilizar estos datos en el próximo año y mejorar y optimizar tus campañas durante las promociones. Si todavía no trabajas con el marketing de afiliación pero tienes claro que quieres empezar pero no sabes con qué anunciante empezar, presta atención a AliExpress. Es una tienda muy conocida con una gran variedad de productos de diferentes categorías. Se caracteriza por los precios competitivos y almacenes locales que ayudan a reducir el tiempo de entrega de los pedidos. No te pierdas el siguiente vídeo en nuestro canal en el que vamos a entrevistar a Alessandra López, Local Affiliate Manager de AliExpress España, que nos hablará sobre las peculiaridades de colaboración con AliExpress. En la pantalla puedes ver los canales que suelen ganar más dinero durante las rebajas de noviembre. Así que te espera una serie de entrevistas con afiliados de España que representan estos tipos de tráfico y han logrado éxito monetizando sus espacios publicitarios con enlaces afiliados. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Adiós. 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 Adiós.